El Món El Món sería un millón si no te queremos hoy Si es el que demanda el perdón Poder en sí con su fe en un enfermo El Món te doy El Món te doy El Món te doy El Món sería muy feliz Si todos fueren amist Y guardar los lluvios, cantar los lluvios Sería libre El Món sería muy sumado Si todos fueren germán Si el sábado fueren del esmán Como hay vencer amantes En el Món El Món te doy El Món te doy El Món te doy El Món sería muy feliz Si todos fueren amist Y guardar los lluvios, cantar los lluvios Sería divertido El Món sería muy feliz El Món sería muy feliz Si no te queremos hoy Si es el que demanda el perdón Poder en sí con su fe en un enfermo El Món sería muy feliz El Món sería muy feliz Si todos fueren amist El Món sería muy feliz El Món sería muy feliz El Món sería muy feliz